Cuando sabíais que venían de cuentas a cuentas, pues que no pasarais por aquí porque algunos podíais pensar que leer un cuento es cariño, pero es una equivocación y esto deberíais vosotros tenerlo muy claro. La edad de los cuentos es de cero a la tumba. Cualquier edad es buena para leer cuentos y sobre todo para que os leas un cuento. Así que no le perdáis el gusto y no perdáis esa pena literaria infantil y maravillosa que tienen los cuentos. Si tenéis niños chicos en casa, ser hermanos, ser primos, leedles cuentos. Si tenéis gente mayor en casa, que os lean cuentos. Y vosotros leemos también. Incluso si tenéis un perro, leedle un cuento que probablemente os va a prestar atención. Y si nos hacía padero, pues va a sentir, va a hacer ruidos extraños, empezando de acuerdo y porque va a disfrutar. Un cuento es un acto íntimo. Es un acto en el que una persona se dedica a otra. Y esa persona le presta su atención. Y prestarnos atención los unos a los otros es lo más maravilloso que hay. Entonces, un cuento es una excusa ideal para que una persona le preste atención a otra. Cuando tengáis una pareja, a vuestra pareja, la podéis conquistar contándole un cuento. Un cuento es un cuento. Un cuento, un poema. O sea, un método, un poema. Esa persona va a disfrutar de aquello que le digan. Entonces, pues, no os volváis ogros ya. Disfrutad de los cuentos, sean infantiles o sean de adultos. Yo os voy a enseñaros fotos. Bueno, tienen fotos. ¿Quién me ha quitado mis cuentos que te he llevado a ti? Aquí se me ha quitado. Estos son cuentos. Pero hay distintos formatos. Y estos resultan muy atractivos. Pero estos también. Estos son cuentos igual que estos. Tienen distintas edades. Pero ambos desarrollan la imaginación. Y puedes encontrar cosas flipantes. Este hombre, que es Juan Valera, cordobés, escribía cuentos, aparte de novelas y demás, escribía cuentos, algunos que se llevan mucho ahora y que son muy aficionados, japoneses. Cogía las leyendas y tradiciones japonesas y las convertía en cuentos. Algunos de ellos, joyas maravillosas, como El espejo de Marzullán. Y mi personalmente es el que más me gusta. Bueno, pues, es un cuento. Ahora estamos muy aficionados a otro tipo de narrativa y literatura. Bueno, pues, Juan Valera ya manifestó su gusto por, por ejemplo, la cultura japonesa. Que ahora, de cierto modo, está de moda. Tenemos a Becker. Con esta Sevilla, Sevilla. Que nos venimos a luchar con Sevilla, con Sevilla. Pero producimos a Becker. No solamente por la calle, sino por el nombre o por la glorieta. Que está en el parque María Luisa, que sabéis que hay una. Que solamente estar allí ya es un lugar de magia. Donde las parejas van a recitarse poemas. Normalmente los profesores de literatura llevan a los alumnos a que digan un poema. A que digan las parejas. De hecho, hay gente que se declara su amor a Inglaterra. Con la inspiración de las musas y de las rimas de Becker. Que son las típicas cosas que algunos de vosotros escribís en vuestros cuadernos. En mi que diga vuestra agenda, o escribís esos dos versitos rápidos que siempre me encantan. Tenéis las leyendas. Leyendas de tanto gusto que tenemos ahora por lo fantástico. Por lo sobrenatural. Becker y otros antes de él llevaba fiendolas. Quien no conoce la leyenda de Maese Pérez, del organista. Que es la que quiero leeros ahora un poco en plan resumen. ¿Vale? Personas increíbles. No conocéis a Antonio Machado. No suena Machado. Y otro ser villano. ¿Vale? Señores, el orgullo de nuestra tierra no solamente es la Semana Santa que está ahí, que es increíble. Es que desde el punto de vista literario, Andalucía es una pasada. Es increíble. Hemos aportado a la literatura universal nombres maravillosos. Entre ellos, Becker, Maese Pérez, Maese Pérez, Enrico García Lorca, Juan Romón Jiménez, Centralistas, Sonny, otros que vinieron a morir aquí o a escribir aquí, como Miguel Hernández, que pasó por aquí, escribió sus maravillosas obras aquí, estuvo en la cárcel y muchas otras personas que no nacieron atrás, pero se sintieron y crearon en la cárcel. De Machado os voy a leer un poema, que voy a relever un poema que a mí personalmente me gusta, y probablemente si el camaritado lo haya leído, o don Javier en algún momento. Se llama Las moscas. ¿Vale? Es un poema que quizá no es tan famoso como el autorretrato o como esa etapa, que también lo voy a leer después. Las moscas es un poema que Machado compone. A raíz de la enfermedad es su mujer, claro. ¿Sabéis quién estaba casado con Leonor? El mazo de él, que por desgracia de entrar en una enfermedad, que la tiene varios años, muy enferma, gravemente enferma, acaba muriendo. Ángel, te lo he visto. Y eso a Machado, de hecho, después de la muerte de Leonor, él ya no se ha recopido. Perdón. Pues, dejando cuidándola a ella, que se parará de sí, no te preocupes, Antonio, cuando llegue la primavera me curaré, cuando llegue la primavera me curaré mejor. ¿Vale? Y escribió obras. Muy bien, muy bien. Y se ha hecho un museo, hay una nueva, preciosa. Pues, escribe algo tan increíble como las moscas. En esos ratos de espera de cuidar a su mujer, se fijan que las moscas nos han acompañado toda la vida. No es verdad, como va a decir aquí, que cuando estés en clase, aunque tenga don Francisco puesto el crón y un vacío en la vida, aunque esté don Javier o la señorita poniendo un pago, pues, como haya una mosca en clase, le gana la batalla al profe. En esos momentos el profesor desearía que la mosca viera a clase, porque todo el mundo está aprendiendo de dónde va, dónde se posa. ¡Ay, no le toque! Si la ventana está abierta, se irá, no se irá, la oiremos o no la oiremos, la mosca roba protagonismo a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!